Estoy leyendo Infobae, donde Abad, dice el título, ya investiga cómo se filtraron los nombres del blanqueo y habría sanciones, si detectan. No van a sancionar al que blanqueó, digamos, averiguar cómo lo hizo, claro, la ley los avala, los ampara, no importa cómo lo hicieron o cómo fabricaron ese colchón de dinero, pero ahora sí le van a buscar al que hizo la filtración. Bueno, comenzaron a circular las listas de los que entraron al sinceramiento fiscal, y dicen que hay funcionarios K todavía en el organismo, y ellos fueron los que filtraron, decían. Y dicen que prevén penas de prisión por violación de información secreta. La revelación de un grupo de familiares y allegados al gobierno que ingresaron al blanqueo generó una verdadera conmoción dentro de la AFIP. Abad pidió no levantar olas e investigar puertas adentro hasta las últimas consecuencias de cómo se produjo la filtración de la información, finalizado el sinceramiento fiscal, el 31 de marzo del año pasado. ¿Quiénes fueron los nombres que filtraron? Uno fue la familia del mismísimo presidente Macri, y otro fue la familia del mismísimo Marcos Peña. Marquitos Peña. Entonces ahí se armó todo un revuelo, y entonces largaron esta información donde dicen que los funcionarios que revelaron la información relacionada con el blanqueo podrían ser condenados con penas de prisión de hasta dos años, por pasar la data. La información la había publicado Página 12 durante el fin de semana. Bueno, yo no leí completa esa información, pero vi los títulos, y ahora lo que está haciendo Abad es confirmar que esa información es realmente firme, seria, pese a que por ahí muchos otros medios dijeron que era una operación de ese diario a través del periodista que lo había difundido. Bueno, ahí hay, en la FIPA hay un poco de todo. Es como, la FIPA es como una especie de estratos de distintos niveles de gobierno que van quedando, y bueno, y hay gente que no, son instituciones que por ahí hay diferencias entre unos y otros también, ¿no? Son grupos de poder, para mí es un espacio de poder muy importante, fíjese, de socio de todas las empresas. Imagínense los intereses que se mueven dentro de ese esquema de poder de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Pero bueno, la cuestión es que en esta crónica, al menos, no se habla de los involucrados. En esta crónica sí habla de las sanciones que van a recaer casi como una amenaza a aquellos que por ahí hicieron la filtración de ese material o de esa información que surgió durante el fin de semana. Noticiasdel6.com